¡Gracias! 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 Ya puedes ver que la arroja como una creación y una forma como una como una creación lo que es muy divertido yo no sabía que esto es así yo pensé que imagino que esto es una forma pero realmente es una forma bueno, ya está, entonces veímos esto, veímos esto alhamdulillah, la gente que vive en la sociedad no tenemos que hacer todo el trabajo tenemos una gran parte de garras pero en el canadar hay muchas áreas pero en el canadar hay muchas áreas donde tienes que guardar todo el día y tienes que guardar todo el día y tienes que guardar todo el día y vas a ir de la corna y vas a recirculación la mano y vas a recirculación y vas a recirculación y vas a recirculación así que he visto que en la corna me fui y demás y ayer y me quedé en las vlogs en la semana me dijo que alguien dijo que has costado muchas cosas y no te comentó nada bien y que me dió que si estuvo ti como gustan los pueblos que me gustan por qué le furniture y sus respectos se le tirar antes de un día que tú te vas a en el momento en el tiempo lo se aproveitaría si tienes que sellas cosas donde se pueden darse lo que los quebraderos en Pakoestانes, se pueden Пакestan en un Duhan y Анfyanos, aquí para allá, si tienes bienvenidos a echarlo ¿cuáles no pueden reaccionar? Si hay muy corriente zanudan que la gente mejora, si lo que tenga que necesitas, que no tienen ¿qué? Entonces, los que choferas las ciudades, Biggeras, que no lo lleven las cosas que todos pueden usar por parte de las valores hay algo que te guste y las cosas que vaya con el blanco pero si te levantes de 100 dólares más de esteamar eso te lo escato 50% pues me gané porque me gustó este bien y el trough me damos muy bien con el estupción overall y también me ha gustado mucho que te guste y además me he comprado candles y también me he comprado off y designers candles y me he comprado mucho y no me he comprado cuando estaba en Dubái me he comprado mucho y me he comprado mucho y me he comprado mucho y me he comprado mucho en tu living room o en tu casa y es muy bien y es muy muy y es muy muy si no usamos a usarlo también usamos a usarlo y me he comprado las tijas y pensé que los niños se van a poner las tijas pero todos los niños se van a poner las tijas y nos dicen que no podemos poner las tijas y me he comprado las tijas y me he comprado en el grocery store y me he comprado en la comida y a ver qué es lo que hay y laziza brocaste y me he comprado as 예�iler y y demás y usamos a dr y me he comprado en ustedes y a mi madre que no te lo he hecho y la gente ha hecho un trabajo que todo de la tarde y la gente ha hecho muy bien entonces el methi fuese ha sido muy fresco porque tengo que usarlo en la gente porque me han visto antes de ti entonces hoy me dijo que methi de pastas, methi de pastas los niños que methi de pastas me dijeron que methi de pastas no me ha hecho pero tengo que hacer a las cosas a las personas y después me pensé que que estos pequeñosos aquecados y me ha hecho un poco de harleem lo que es lo que es muy bueno y yo me he picado porque damos a que nunca me ha hecho yo me hequeño que la pomea siempre pues de mi cuerpo no me ha hecho que la pomea la pomea es 10 o 15 minutos que la pomea se làlar que yo me haya hecho me he cambiado mucho pero en el duc de agua y laPeoplea Enquitante después de él él se hizo su propio trabajo esto me parece que yo creo que no puedo creer es tan fácil de hacer es que solo se puse se puse a suave si se puse con el resto con el resto si se puse a la gente si se puse a la gente si se puse a la gente si no se puse a la gente si se puse a la gente en el medio de 30 minutos esta muy buena gara esta muy buena me he puse un zafran un poco de tost que también orange orange color muy bonito si quieres si no puedes añadir green color los que crea en la cártida llorona pero yo no estaba solidamente y eso se se hicieron en tierra y por dentro de nada que se hicieron en la carne y ayer es muy bonito que se hicieron y aquí vamos a poner al medio de mezclos, ajo de mezclos, palas y ajo de mezclos los alimentos y las sabças de mezclos de mezclos con el agua, ponerse muy malo entonces me he sacado de pie me he sacado de poca y y yo me he descartado y yo y yo me he sacado de bien y yo voy a muy simple y vamos a leas y no hay muy bien no hay aquí me he leas y leas y leas y en dentro y me he y me he y yo y y y dhania powder, zera Eso es todos estos 6 brandos me encantados a poner un test de acuerdo con el hablo con los matis aloo son bien ni apasion pricklo porque los matis turquengan los matis a esta ja III, la matis y más mas土 y si se le ha mucho más, se le ha mucho más. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Con un reto y con un chaval. Es muy bueno. En este lugar, puedes poner un piazo. Me piazo, me piazo. Me piazo de piazo. Y aquí, le heo. Y le heo. Y luego, le heo. ¡Muchas gracias! aquí ve que me ha dejado un poco de pánico y me he mezclado un poco de pás y harimich si quieres que te pásico con el lehson con un poco de sauté y harimich entonces debemos de darle a harimich muy disfrutado alo methi perfectamente está listo y se quede en toaster en toaster y se quede en toaster ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!